ya tenemos todas estas vueltas tejidas vamos avanzando poco a poco y ahora la siguiente vuelta que vamos a tejer va a ser en vareta enganchamos aquí en el segundo punto mirad, aquí me acabo de dar cuenta que al explicar esta vuelta esta vuelta anterior he puesto aquí el cruce de vareta en el segundo cruce lo he puesto en el mismo punto que tengo la vareta del cruce anterior y a partir de aquí en la cama lo he puesto en el siguiente en el siguiente punto lo que podemos hacer si ya la tenéis tejida y no queréis desbaratar esto no lo tenemos en cuenta y aquí cogemos dos puntos en un mismo punto para que no para que no tengamos un punto de más si no queremos desbaratar porque tampoco esto entre tanto color y aquí al principio tampoco lo vamos a notar ese fallo así yo voy a coger dos puntos en un punto como subí esta vuelta en el vídeo anterior si no tengo que quitar el vídeo completo y subirlo y al subirlo después ya os confundís con el orden de los vídeos y así prefiero poner dos puntos en un punto y así ya tenemos los mismos puntos para que no nos quede un punto de más nos vamos a guiar por aquí por la parte de arriba de la cadeneta un punto, dos puntos, tres puntos porque si nos guiamos por aquí por el cruce nos vamos a confundir y al final nos faltan o nos sobran puntos así cogemos el primer punto y dejamos en espera y el segundo punto lo guiamos por aquí por la cadeneta y ya hemos solucionado el problema ahora el siguiente punto tejemos la vareta el siguiente punto otra vareta y en cada punto que tenemos vamos tejiendo una vareta mira, aquí en el último punto en la última vareta tejemos una vareta y vamos a la siguiente vuelta que vamos a tejer en medios puntos y puntos de cadeneta enganchamos aquí en el segundo punto y vamos a tejer un punto de cadeneta y en este primer punto un medio punto un punto de cadeneta nos saltamos un punto y en el siguiente un medio punto un punto de cadeneta nos saltamos un punto y en el siguiente un medio punto un punto de cadeneta nos saltamos un punto en este caso una vareta y en la siguiente vareta un medio punto y así vamos a tejer a lo largo de toda la vuelta mira, aquí al terminar la vuelta he tejido el punto de cadeneta y en el último punto en la última vareta un medio punto cortamos el hilo y ajustamos en caso en caso de que tengamos un número de puntos diferente aquí un medio punto y a continuación tengamos que tejer un punto de cadeneta y ya no tengamos espacio para tejer el siguiente medio punto así lo que hacemos es que tejemos un medio punto en el punto anterior al último punto y un medio punto en el siguiente ahora la siguiente vuelta la vamos a tejer en media vareta y tejemos dos puntos de cadeneta que nos equivalen también igual que nos equivalen a una vareta también a la media vareta ahora a continuación tenemos un espacio de un punto de cadeneta vamos a tejer a tejer dos media vareta ponemos lazada en el gancho y en una sola pasada pasamos la lazada que cogemos nos vamos a continuación al siguiente espacio del punto de cadeneta y tejemos otras dos media vareta al siguiente espacio de punto de cadeneta otra otra media vareta al siguiente espacio de punto de cadeneta otras dos media vareta y así nos vamos a ir a lo largo de toda la vuelta mira aquí yo he terminado la vuelta con dos media vareta en el último espacio de cadeneta la primera media vareta pertenece al punto de cadeneta y la segunda media vareta al último punto al punto de la orilla así ya terminamos la vuelta aquí vamos a enganchar el hilo en el segundo punto de cadeneta como siempre enganchamos aquí en el punto de la orilla y tejemos un punto de cadeneta y un medio punto en este primer punto en el punto de la orilla ahora vamos a tejer un punto de cadeneta y aquí al pasar los dos puntos de los dos las dos media vareta tejemos un medio punto un punto de cadeneta y al pasar las dos media vareta un medio punto un punto de cadeneta y al pasar las dos media vareta un medio punto y así nos vamos a lo largo de toda la vuelta tejemos el medio punto en el mismo lugar donde lo tejimos en esta otra vuelta roja terminamos la vuelta con un punto de cadeneta y como aquí tenemos dos dos media vareta al pasar las media vareta cogemos una vareta en el medio punto de la vuelta que tenemos la vuelta anterior no la siguiente la vuelta de color rojo cogemos la vareta y ya tenemos otra vuelta terminada aquí cortamos el hilo y ajustamos ahora enganchamos en el primer medio punto y vamos a tejer una vuelta en medios puntos tejemos un punto de cadeneta y en este primer punto un medio punto y en cada punto que tenemos tejemos un medio punto así en el espacio del punto de cadeneta tejemos un medio punto y en el medio punto otro medio punto y vamos tejiendo dos medios puntos en cada en cada espacio del punto de cadeneta un medio punto que pertenece al punto de cadeneta y otro medio punto que pertenece al medio punto aquí terminamos la vuelta he tejido un medio punto en el espacio del punto de cadeneta y aquí tenemos la última vareta que nos pertenece otro medio punto así tejemos en el espacio del punto de cadeneta terminamos con los dos medios puntos igual que en los espacios anteriores ahora cortamos el hilo y la siguiente vuelta la vamos a tejer en vareta enganchamos en el medio punto y tejemos una vareta en cada punto en este primer punto yo pongo siempre para sustituir la vareta dos puntos de cadeneta pero si queréis podéis poner tres puntos lo que ocurre es que al poner tres puntos normalmente el lateral se queda más flojo y se volea y así nos va a quedar más recto así ahora aquí vemos cada punto que tenemos nos guiamos por la cadeneta y en cada punto tejemos una vareta aquí terminamos en el último medio punto con una vareta y ya tenemos para esta clase ya hemos tejido seis vueltas más en nuestra manta con una vareta Gracias.